Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 segundos del día de hoy. Vamos a iniciar con cifras, pero no cifras de tipo político, sino las cifras que acaba de entregar el DANE sobre la población en Colombia y en el norte de Santander. Los detalles para iniciar desde ya con este tema, nos los tiene Ligia Bejarán. El DANE entregó los resultados del Censo Nacional de Población 2018. Según estas cifras, en el país hay 48.258.494 habitantes. Según este censo en norte de Santander, hay 1.346.806 habitantes, de los cuales, escuchen bien, el 50.7% son mujeres y el 49.3% son hombres. También, en cifras entregadas por el departamento norte de Santander, por cada 100 jóvenes menores de 15 años hay 34 personas mayores de 60 años. Bogotá fue la ciudad o es la ciudad con mayor población, con 7.1 millones de habitantes. Y para cerrar este tema de cifras del DANE, hay una frase que me llama la atención, que dice el doctor Oviedo a nivel nacional, donde señala lo siguiente. No existe un censo perfecto. Esto es un proceso de país y no de gobierno. Por eso, los resultados no buscan establecer ningún espejo retrovisor político en Colombia. Las cifras son importantes. Hay que tenerlas de toda manera muy en cuenta. Y en toda una polémica se ha convertido la azonada encuesta para escoger al candidato entre José Miguel Bonilla y Alexi Valencia para la Alcaldía de Los Patios. Como es de conocimiento público, la encuesta fue contratada por el sector político de Diego González y el senador Andrés Cristo. Los datos de la encuesta no se revelaron como estaba acordado. Solo hubo una reunión ayer en la ciudad de Bogotá entre González y Cristo, quienes acordaron que el tema del candidato se definirá antes del próximo 20 de julio, sin tener en cuenta los resultados de la primera encuesta. Es decir, habrán otros mecanismos para escoger entre Miguel Bonilla y Alexi Valencia. Este tema de la encuesta tiene a todo el mundo pensando qué puede pasar en los próximos días, pues el mecanismo empleado fue todo un fiasco y todos salieron perdedores. Solo hasta la semana entrante se revelarán las nuevas estrategias entre estos dos sectores políticos. Los siguientes son los resultados del último sondeo digital de 90 segundos respecto a la siguiente pregunta. ¿Usted piensa votar en las próximas elecciones a la Alcaldía de Cúcuta por propuestas o por conveniencias familiares? Los resultados quedaron así. 80% piensa votar por propuestas frente a un 20% por conveniencias familiares. Este sondeo tuvo 213 votos. Hoy y durante todo el fin de semana tendremos un nuevo sondeo y es respecto a la siguiente inquietud. ¿Usted cree que el acuerdo político entre Diego González y Andrés Cristo para escoger el candidato que resulte de la encuesta en Los Patios se respetará? Sí o no, está en nuestro fanpage, arroba magazine en la mira. Va a estar durante todo el fin de semana la pregunta para que ustedes, como lo hacen a diario, voten y nos dejen sus comentarios. El aval de la ASI que supuestamente se le entregó a don Amaris Ramírez para la Alcaldía podría estar en aprietos. Y es que según algunos comentarios de las redes sociales, ese aval no tiene carácter de oficial, pues quienes lo entregaron no son los representantes legales del partido, pues al parecer los cambiaron en los últimos días. Otros dicen que el aval sí tiene el carácter de oficial y que la registraduría aceptó los documentos acorde con las exigencias de ese organismo. Por ahora, el candidato don Amaris ha dicho que el tema va por buen camino y restó importancia a los señalamientos que se vienen haciendo en los últimos días. En materia política es muy probable que el Centro Democrático en el municipio de Pamplona entre a respaldar la candidatura de Andrea Araque. Repito, es muy probable que en los próximos días se entregue ese coaval porque ya tiene Andrea Araque el aval del Partido Liberal. A propósito, la candidata escribió en su Facebook lo siguiente. Nuestro proyecto continúa creciendo. Cada vez más las comunidades nos invitan a diferentes sectores. Los escuchamos y desde allí estamos construyendo un programa de gobierno desde las verdaderas necesidades de la comunidad. La comunidad ha tenido una excelente aceptación y quiere a una mujer como primera mujer electa popularmente. Bien por Andrea Araque, que viene haciendo un excelente trabajo político en el municipio de Pamplona. Voy con mi segundo tema político. Leonel Robríguez, quien actualmente ocupa la dirección del Partido Conservador en el departamento, es muy factible que renuncie de ese cargo la semana entrante. Los periodistas de 90 segundos nos enteramos que alrededor de la dirección del partido se han presentado muchos problemas con los senadores y dirigentes de la colectividad y que ello pudo haber causado el problema que se generó con Leonel Robríguez. Por eso les confirmo, efectivamente en 90 segundos, que es viable que la próxima semana se presente la renuncia de Leonel Robríguez al directorio departamental conservador. El candidato a la alcaldía de Cúcuta, Cristian Buitrago, recibió el aval de Colombia Justa Libres para la alcaldía de Cúcuta. En su página de Facebook escribió Cristian Buitrago lo siguiente. Hoy recibí el aval del Partido Político Colombia Justa Libres para seguir avanzando a la alcaldía de Cúcuta. Gracias a cada persona que se suma a este proyecto, creemos que hoy nace una esperanza. Bienvenido ese aval para Cristian Buitrago. Camilo Silva, candidato a la alcaldía del municipio de Villa del Rosario, celebrará el Día de la Familia este sábado a las 4 de la tarde en la Plaza de Mercado del municipio de Villa del Rosario. Están invitados todos los amigos rosarienses, los que quieran acompañar la candidatura de Camilo Silva, sábado 4 de la tarde en la Plaza de Mercado. Y finalmente, Alfonso Hernández desmintió algunas versiones en el sentido de que estaría próximo a retirar su candidatura a la alcaldía de Los Patios. Dijo el doctor Alfonso Hernández que no se va a retirar, que mantiene su candidatura y que va hasta el final como candidato del Partido Conservador. Nos vemos la semana entrante. Buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!